Patti Chapo y no soporta a Marjorie de Sousa, aseguran entre el medio de la farándula, y se revelaron las causas del conflicto. En 2013 Marjorie de Sousa actuó en la telenovela Amores Verdaderos, y el éxito fue tan grande que los directivos de televisión azteca invitaron a la actriz a unirse a la televisora, pero la estrella les dijo no. Hizo enojar a Patti Chapo y Ad Choices Advertising Real Invented by The Ann Marjorie tuvo una segunda oferta cuando terminó con Televisa, y tras su ruptura con Julián Gil Televisión Azteca quiso integrarla a sus filas, pero de nueva cuenta rechazó el trabajo, y dijo que no daría declaraciones sobre su vida personal a Televisión Azteca, comprar ropa, tomarse fotos y devolverla. La moda viral entre Instagramers con esto en el vestido se anduvo paseando Megan Markel, y los medios no perdonan Televisión Azteca no se rendía estuvo presente en el programa de Laura G, aunque trabajaba en Telemundo, y recibió la tercera oferta de Televisión Azteca, que estaba decidida a unirla a sus filas. Dicen que Patti Chapo y se enojó aún más cuando la actriz anunció que participaría en una telenovela pero con imagen televisión, y según Chaleco. Dicen que Patti aumentó su campaña negra en contra de la actriz, y habría invitado a la hermana de Julián Gil a echarle pestes a la expuñada, Marjorie de Sosa y Julián Gil, antes de que explotara el pleito legal. Foto, tomada de Google. Revancha personal entre la jefa de Televisión Azteca y la actriz venezolana, lo llaman en el canal. Cuando un famoso rechaza sus intenciones de inmediato se convierte en su enemigo personal. La llaman mala mujer y calenturienta. En octubre del 2017 Marjorie fue llamada mala mujer, con tendencias calenturientas. En el medio aseguran que Chapo ya estaría buscando destruirle su carrera en México a la actriz, y que se esperan más declaraciones contra ella. ¡Gracias!